Con una siembra de árboles se dio inicio a la restauración del parque metropolitano Petar el Salitre. La comunidad de Ilacar, Cundinamarca, busca sembrar alrededor de 6 mil árboles en los próximos años. Este fue el inicio de la nueva cara de este parque aledaño al río Bogotá. Se trabaja en la creación del gran sendero ecológico, que se construirá sobre 1.5 millones de metros cúbicos de residuos inertes procedentes del antiguo basurero El Cortijo. La comunidad ha participado de este proceso desde el principio. Están reunidos con nosotros, evaluando los resultados y dando un parte de tranquilidad respecto a que cada uno de los compromisos que suscribió la CAR con la comunidad para sacar adelante la planta de tratamiento del Salitre se han cumplido. La CAR Cundinamarca hace reuniones como esta con la comunidad aledaña a este sector mensualmente para contarles el avance de esta obra, la Petar Salitre. Los gavilanes me siento muy orgullosa del progreso que se está haciendo con la obra de la Petar y con la recuperación del río Bogotá. La recuperación de unas madres viejas y recuperación del lecho antiguo del río Salitre o Juan Amarillo y eso quedó en la concertación y la CAR lo ha venido haciendo. En estos encuentros también se dan a conocer los diferentes proyectos con los que cuenta la CAR para mejorar el medio ambiente en este sector ubicado entre Engativá y Fontibón. La madre tierra está pidiendo la recuperación del agua, está pidiendo la recuperación de lo que se ha destruido desde hace más de 500 años. La meta son 23 hectáreas para usos recreativos ambientales que rodearán la Petar Salitre y el río Bogotá para que la comunidad pueda disfrutar de este sendero ecológico.